JNC, lo viste, la tumba vocal estudio, como se vive en la calle, como le puedo relatar sobre la calle, como el dinero hace todo, como el dinero mueve el mundo. Yo tengo un tío, que siempre es para aburrío, no sale de un lío y se mete en otro lío, le rapié par de barras y me dijo en ti yo confío, deja que tus enemigos se ahoguen en un río, pero por su ignorancia, no estoy en carnicería, llegó el tiempo de la matanza, su fal se da la deuteto por su fragancia, quien te contó que donde hay de mes y de la confianza. Mi gente no van allí en cada segundo queman grasa, detalle bien contado, puré como la melaza, aprendí que se habla de alguien más te atrasa, revolución activa se vive en cada raza. No quiero terminar en el arroz o en el olvido, yo vivo en el estado mientras ellos siguen desunidos, ni con soplitas mágicos en el sazón, mujeres dando más cabeza que Jimmy Neutrón. Muchos existen a la escuela sin saber qué educación, recupera lo perdido pero poniendo atención, si no te arrepientes vendrán la noche como ladrón, hay jugo de mucha clase y la choripi de pasión. Pásate por ser basura, te arrojamos al camión y en la astronomía se estudia la rotación de la tierra, mientras el sol tiene otra rotación sobre la tierra, el otro quiere que te muera. No sé qué hacer, con ella yo me siento bien, no sé qué hacer con la demás del otro. Si me hacen coger pique, le bajo con la pandilla, tu cerebro se relaja cubriendo par de barrillas, se aproxima la taquilla, yo sé que a ti te quilla, este flow siempre está en una explotando la bocina. Si lo sube o lo baja, sigue sonando asesina, vamos a cambiar de rima, matando la adrenalina, subiendo tu medicina, nicotina fina, el cocino en la cocina, miente el dinero lo trajo a la alegría. Muévete de la calle si tú no quieres problema, muévete de la calle si tú no quieres que te lleve. Muévete de la calle que ando contra los poderes, muévete de la calle que te muere. No sé qué hacer, con ella yo me siento bien, no sé qué hacer con la demás del otro. No sé qué hacer, te usan diferentes rostros, no sé qué hacer con la demás del otro. Tú has cogido muchas alas, porque tú no aterrizas, como el reloj pasa el tiempo, compro diez pesos de risa. La corbata y un traje depende de la camisa, analiza, pero no llegues a la desesperación. Anoche matan a uno porque usó la traición, el delito cometido se paga en la prisión. En el mundo el dinero viene siendo todo, mi vida es como un Nintendo, difícil juego mi modo. No tengo miedo a morir, si no, no sé recordados. Por los seres queridos que llevaste a tu lado, diferente a ustedes, The Mistake. JNC lo viste, la tumba bucal estudio, Omedia Film. Mami tú eres mía, mami yo soy tuyo, en la bebedera siempre estamos juntos. Venga y dos a lo oscuro, I love you, babe.